Mi chacarera es tenido nomás Pulsá Onda salida del viento Se va elevando mi copla Sabe empolvarse de tierra Y en la certeza más honda Se ha sumergido a encontrarse Con las verdades que evocan Pulsá Verdades que la lastiman Y que la siente tan propias Changuitos que tienen hambre Que descupridos se ahogan En charcos de llanto y barro Vergüenza de nuestra historia ¡Es una vergüenza! Historia que los condena Aunque unos pocos han sido Que el porvenir se han robado Los que mi tierra han vendido El pueblo debe ser tonto Que los dueños de su destino Mi chacarera es venida Anda buscando un camino Que nos conduzca a la dicha De un pueblo libre y unido Que ya no espera que lucha Para vencer al olvido ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Es a mi gente! ¡Adentro! ¡Ay madre tierra que has dado Tanta riqueza que basta Pa' alimentar a mi gente Fortificando esperanzas ¿Cómo puede ser que a tantos Le ande chiflando la panza? ¡Cómo puede ser viejo! A tantos que va excluyendo La despiadada balanza La educación privilegia A quienes pueden comprarla Crecemos enajenados Por falsas globalizadas ¡Fuera! Enajenados cercados De metas plastificadas Con los efímeros goces Que ofrece la propaganda De este perverso engranaje Que hace la angustia y se para Mi chacarera es venida Anda buscando un camino Que nos conduzca a la dicha De un pueblo libre y unido Que ya no espera que lucha Para vencer al olvido No van a vencer al olvido Con tantos changos nuevos cantando